Si hay alguien que conoce muy bien el oficio de ser taxista, es don Oswaldo Torres. Después de recorrer por 30 años las calles de El Salvador, ha acumulado muchas experiencias en su vida. Ser taxista requiere de un gran conocimiento de la nomenclatura, el mantenimiento del vehículo y además de un buen trato a los pasajeros. Tengo 30 años por lo menos. 30 años en las calles. Sí, sí. ¿Y qué le ha parecido la experiencia de ser taxista? Realmente muchas veces viene complicado por la situación que estamos pasando, por los asaltos, la misma delincuencia que estamos viviendo. Uno no se pudiera meter a cualquier colonia por el riesgo que pasa, ¿verdad? Dice que el rubro de los taxistas ha entrado en decadencia en los últimos años. La inseguridad, los impuestos y la competencia desleal, además de las aplicaciones digitales, son de las principales causas. Esto nos está afectando demasiado porque hay poco trabajo para nosotros. Lo caro es que estamos legales porque nosotros, el gobierno nos exige muchos requisitos para estar legales, ¿verdad? Entonces nos está afectando mucho. Y no es para menos. Cada año para poder trabajar los taxistas deben pagar una carta-taller de 15 dólares, el carnet de 15 dólares, además la emisión de gases de otros 15, y el permiso de circulación de 75, haciendo un total de 120 dólares, sumando a esto los antecedentes penales y la solvencia policial. Aparte de eso, se compra la placa de alquiler, la cual podría costar 2 mil dólares, mientras que los que trabajan de forma ilegal solo tienen que pagar la tarjeta de circulación de un vehículo particular. Aseguran que hay cooperativas a punto de quebrar. Estamos ahí compañeros que hemos visto, muchos compañeros que han quebrado, como decimos en buen salvadoreño, ya los llevaron a la quiebra y muchos que estamos quizás en camino ya de llevarnos a la quiebra también, porque no podemos darle ya mantenimiento a los vehículos. En muchas ocasiones también son préstamos los que tienen que pagar. Correcto, o sea, la mayoría, el problema del taxista es que todo el tiempo uno pasa enjaranado pagando un carro, luego termina de pagar, tiene que agarrar otro, desbotar ese, descartar ese y pagar otro, y así pasa. Pero hay taxistas que están en peores condiciones. Al no poseer un vehículo, tienen que alquilar un carro, sacarlo del combustible y después intentar obtener ganancias. Aseguran que este negocio ya no es rentable. Acá ya no se puede, está quebrado, ya está quebrado esto. Sí, hay que rebuscar de un poco para ganar reglas para la comida, porque si usted no se rebusca, no hace nada. Porque hay varios compañeros, yo por lo menos, el viejito Pérez Millo, que también con el señor, que estaba ahí, pero el que viene alquilar en un carro, está 500 dólares diarios, y los unos 500 de gasolina y vamos 30, y para la comida de él y la familia ya no le alcanza. En la asamblea legislativa se analizan alternativas para poder solventar el problema que enfrentan los taxistas ante la competencia desleal y el avance de las tecnologías. Sin embargo, hasta este momento no se conocen mayores avances. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.